¡Ay! ¡Ay! ¡Cantanme y acos al palo! ¡Para buscar recorros las putis de Apurima! Por todo el vino de mi vida No me mires con desprecio Esa mirada que tú tienes Me hace pensar muchas cosas Significa muchas cosas Hoy el vino de mi vida No me mires por Dios santo De la mano y el chaspato Por ríos y bien mis últimas Autoridad magnis última Agua, fuego, suelta esquina A la ronda Aguirre mi mamá Nicoya Julia Rodríguez Junjito Cruz Víctor González Zavala Amor a la batalla Mi cunita y mi cunita No estás libre con tu suerte Por el decreto del gobierno No me abrigo con tu lana 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 Por el decreto del gobierno No me abrigo con tu lana No me abrigo con tu lana No me abrigo con tu lana Me abrigo con tu lana Mar depende tu lana construir tu lana Machaje su parte No me abrigo con tu lana No me abrigo con tu lana Por el decreto del gobierno No me abrigo con tu lana Se me abrigo con tu lana Por el decreto del gobierno Agua, ego, suelta Tiene tu serata M 뒠�고 con tu lana PatragOS Pract kardeşim dinner G à,ừ 맞 Chepaua, guaua Cucarro, tapumay, amados de chico 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 Cucarro, tapumay.com